Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando de un tema polémico. Estoy hablando de Brexit. Muchos de nuestros estudiantes me han preguntado por mi opinión sobre Brexit, sobre la salida de la Unión Europea-Gran Britania. Y sí, tengo una opinión, pero es una opinión creo que un poco diferente. Primero, me fue una sorpresa. Fue para mí una sorpresa que saliera Gran Britania de la Unión Europea. Le decía a Cintia que no te preocupes, nunca vamos a salir. Es una cosa demasiado importante. Total que sí, la gente ha votado y la mayoría, no. Más de la mitad del país quiere salir. Pero la decisión de votar, sí, salir... Creo que mucha gente ha tomado esa decisión sin tener la información correcta. Lo han hecho por sus motivos, pero yo creo que la culpa de todo esto, la culpa, y estamos hablando de la culpa. Pero son los medios de comunicación y son los políticos. ¿Por qué? Porque ya sabéis que hemos salido, hemos hablado de un referéndum, no sé, un año y en un año nadie ha hecho un plan. Nadie ha creado un plan sobre, bueno, si salimos, realmente qué vamos a hacer y qué van a ser las consecuencias de salir de la Unión Europea. Nadie lo ha hecho. No hay nada de información. Ahora el primer ministro ha demitido, ha salido, ha huido de los problemas y tenemos que esperar hasta que haya un primer ministro nuevo. ¿Vale? Y él va a tener el trabajo de planear la salida. Pero ¿por qué no han creado un plan antes? ¿Eh? ¿Por qué no han tenido? Es algo tan importante. Es como una cosa, la cosa más importante que ha hecho Inglaterra en muchos años. Pero nadie ha planeado nada. ¡Nada! ¡Nada! ¿Por qué? No sé. Pero ellos cobran por eso, ¿no? Cobran cada mes mucho dinero por servirnos, ¿no? Es su trabajo. Pero no han hecho nada. Entonces, ¿qué pasa? Antes del referéndum, nadie sabía las consecuencias de salir de la Unión. La información, todo como estaba muy borroso. ¿Vale? Nadie obviamente sabía nada. ¿Por qué? Porque nadie había trabajado en eso. Entonces, hemos votado sin tener la información exacta o correcta o por lo menos algo como un plan. No. ¿Vale? Segundo, la culpa la tienen los medios de comunicación. Y os digo porque ahora, ahora, Gran Bretaña está en un estado terrible dentro del país. La población ya está dividida. Y ahora ya Europa los llama racistas. ¿Vale? Racistas. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la inmigración. ¿Vale? Entonces, o ahora hay los extremistas, que siempre los hay, que están diciendo cosas, diciéndole cosas a la población polaca. O bueno, a toda la gente que no sea blanco inglesa, blanco inglesa. ¿No? Blanca inglesa. Y... Pero Inglaterra, Gran Bretaña, no es así. No somos racistas. Yo sé porque he vivido con Cindia doce años en Inglaterra. Y nunca en doce años hemos tenido ningún problema con toda la gente. Inglaterra Inglaterra es una mezcla ahora de todas las razas del mundo. Ya no somos racistas. Pero ahora sí. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación se ve historias de hay un hombre que le dijo a un polaco, vete a tu país, ya. Un hombre ha puesto tarjetas diciendo, ya tenéis dos años para salir de nuestro país. Son personas. No estamos hablando de la población. Y encima, durante el último año, yo no veo las noticias, no me interesan porque son... Para mí no valen y no nos dicen la verdad. Nos dicen su versión de la verdad manipulada para seguir su agenda. Pero, durante un año, mis estudiantes me han estado comentando sobre lo que está pasando en Inglaterra con los musulmanes. Que los musulmanes eso, los musulmanes una bomba musulmanes, terrorismo musulmanes, violencia en casa, musulmanes. Que todo ha sido como agitado por los medios de comunicación. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Cuando una persona inglesa comete un delito, pone en el periódico típicamente, una mujer comete un delito. ¿Vale? Una mujer. Un hombre de Manchester. Cuando una persona musulmana comete un delito, pone una mujer musulmana. ¿Vale? Un hombre musulmán. ¿Por qué? Porque tienen que mencionar la religión de la persona. Porque no ponen una mujer cristiana. Una mujer atea. Ponen una mujer de Londres. Una mujer de Londres. Con tres niños. Ha matado a no sé qué. Una mujer musulmana. Ha matado a... Entonces, los medios nos han estado manipulando durante mucho tiempo. Y ahora, en Inglaterra, la gente tiene miedo. Ese es el problema. Casi la mayoría de la gente mayor ha votado para salir. Por salir, ¿no? Y los jóvenes no. ¿Por qué la gente mayor quiere salir de la Unión? Porque tienen miedo de la inmigración. Tienen miedo de los musulmanes. ¿Por qué tienen miedo de ellos? Porque los medios han creado un ambiente de miedo. Es mi opinión. Ya, yo no estoy nada contento con lo que hacen los medios de comunicación entre ellos y los políticos. Los dos han creado esta situación. Horrible. Y la gente simplemente ha seguido las sugerencias. Nada más. Especialmente la gente mayor. Entonces, esa es mi opinión. Que ya tenemos un país ya con muchos problemas. Ya hay divisiones. La gente se está peleando todo el rato. Un grupo contra otro grupo. ¿Y qué? Y nadie sabe lo que va a pasar. Ese es el problema. Nadie lo sabe. Dicen, nada va a cambiar en dos años. ¿Por qué? Porque hay tantas reglas, leyes que cambiar, que repasar, que repensar. Nadie sabe nada. Es una desgracia. Ha sido como una farsa, una tontería todo esto. Como hacer algo tan grave sin un plan. Es mi opinión. Entonces, la solución, yo no sé. Vamos a salir. No sé. Ya creo que cuatro millones de personas han firmado una petición para que se quede Gran Bretaña en la Unión. Pero no sé. No sé. Entonces, es la hora, yo creo que es la hora de empezar a pensar un poco sobre lo que está pasando, lo que nos están diciendo. Y preguntarnos si tiene sentido o no. O si tenemos como toda la historia. Hay muchas maneras de hacer eso. Pero bueno. Entonces, contento, no lo estoy con eso. Pero yo no sé si va a ser una cosa positiva o negativa. Yo sé que Noruega ha salido. También Suiza ha salido. Entonces, hemos ido allí. Hemos preguntado qué pasó cuando salisteis de la Unión. Eso sería más útil, ¿no? Más como ir a Noruega y hablar con el gobierno, hablar con la gente. Ir a Suiza y hablar con la gente. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Era algo positivo o algo negativo? No. Solamente en la prensa vemos Inglaterra va hacia abajo. La libra cae. Oh, estamos en problemas. Es como todo exagerado. Sin, realmente sin saber la verdad. ¿Sí? Entonces, un lío. La han liado, pero parda. Entonces, ya un poco serio este este diario. Pero bueno. Sí. Son tiempos serios. Ok. Hasta luego, chicos. Adiós.